hola chicos bienvenidos a mi canal edlux cerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que bueno estamos aquí en fifa vale y bueno ya me he pasado el tutorial y todo eso y estamos a punto de hacer mi primera mi primer partido vale mi primer partido del fifa a ver qué tal se nos da vale y bueno vale nosotros estamos en desventaja por lo que veo vale 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 estamos en desventaja vale vale no sé qué significa eso vale por favor será el último momento corre corre desgraciado chuto y o tío bueno madre mía chutamos y se la vuelve a parar pero por favor que es esto vale vale no pero pero pendejos pero que me está diciendo nadie la pillado en serio en fin vale vale avanzamos ahí ahí sal sal pendejo sí señor vaya golazo madre mía vale vale o sea que no estamos jugando contra ningún jugador no maldito no he hecho lo que tenía que hacer verdad que en 30 minutos por lo que veo ahí está golazo 2 a 0 vale 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 y ahora nos va a enseñar a defender no vale sí señor ahí le hacemos el sándwich sí señor perfecto nos la hemos parado con el portero vale perfecto 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 y no sé dónde nos ha marcado ese un gol pero vale bastante bien hemos ganado al fifa trainer vale y bueno para que se pregunte que por qué subo ahora fifa bueno uno de vosotros me lo ha pedido vale y bueno pues yo lo quiero lo quiero subir y no sé me parece un buen un buen juego bueno entonces bien vamos a jugar otra partida no buscando oponente y ahora sí que si va a ser online espero pero si no ya me deis para que ahí está cargando 97% por cierto los optimizadores de este juego son bastante pero sé porque para que esto me funcione ya no con el móvil sino que encima cuando estoy grabando sabes está bastante bien está bastante bien y ahí está 321 y empieza perfecto vale perfecto corremos corremos sí señor no la voy a pasar no por favor pasará no no corre 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 oh tío en serio vale ahí vamos 0 a 2 no sé muy bien el porqué pero vale chutamos no pasa nada es córner supongo vale 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 no pasa nada eh o si que pasa oye vamos 0 a 4 estamos yendo fatal en verdad en verdad en verdad no lo entiendo por qué pero muévete pero pero que me estás diciendo pero que me estás diciendo madre mía y ese pase ahí está corriendo perfecto oye tío pero no se entiende o sea se las está parando todas vale vale ya está no vale encima yo tengo que subir y él no no a ver a ver 0 a 8 vale perfecto no que me estás diciendo pero en serio pero pero que me estás contando vale pues nada no hemos marcado ningún gol y hemos quedado maldita mente pero es que increíble tío 0 a 8 a varios a los goles vale bien o sea que ha subido 51 mil 200 fans bueno pues nuestro partido bastante bien 0 a 8 ganando claramente es mentira vale bien vamos a jugar otra o sea no me lo permito perder así a ver si también os digo que no sé si es que iba muy chetado o qué pero tenía bastante experiencia bien tampoco sé jugar mucho la verdad tengo que deciros que no es que sea solo el oponente sino también soy yo un poco yo eh que yo no tengo ni maldita idea 59 mi oponente 73 sí señor sí señor algo así jugando con gente chetada y tanto venga la paso y si me acompañas vamos 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 no que está diciendo vale no pasa nada vale perfecto perfecto pase pase largo pase largo bien pero que se la iba que se la iba a quitar tío vale nada nada esto no puede estar pasando vale perfecto se la hemos quitado vale nada nada esto no me lo creo no me lo creo ni yo vale golazo bien 1 a 0 sí señor perfecto perfecto giramos por aquí vamos aquí nos la quita pero pero ve pero no puedo ir a por la pelota ah vale ha sido falta vale perfecto y chutamos golazo perfecto hay un poco por la escuadra no del todo pero vale vamos a ir así vale no pero que me estás contando y gol increíble 2 a 1 encima no te digo vale nos lo diplamos por así decirlo tiramos se la para seguro se la ha parado 2 a 1 a ver si lo marca y 0 vale tiramos golazo vale pues nada chicos hemos quedado 2 a 1 hemos hecho lo que se ha podido oye por cierto se ha apretado el volumen si si se ha apretado el volumen del juego no entiendo muy bien por qué a ver vale pues si se ha apretado por completo si se ha apretado el volumen del juego no se muy bien por qué pero bueno en fin ah no mira ha vuelto vale lo ha arreglado lo ha arreglado diréis que ha pasado no lo se pero bueno en fin ahí estamos oye pues hemos ganado a uno que era muy superior a nosotros por cierto hemos ganado seguidores o algo si 10.600 fans vale 2 1 ahí está la pasamos y experienteamos por favor no la voy a perder la voy a perder Cristiano Ronaldo es este vale perfecto no diplatero perfecto no pero qué es eso qué es eso vale por favor pero que pero que has chutado tu propio compañero bueno eso es culpa es culpa mía supongo vale vamos chutamos y gol 1 a 1 sí señor vale corremos a tope no está a nuestra altura sí señor vale no pero que en serio en fin vale no pasa no pasa se la pasamos al compañero corre ahí está tienes un tiro precioso por favor vale penalti no pasa hay penalti córner vale córner otra vez vaya por dios vale gol sí señor 2 a 2 vale estoy bastante en tensión la verdad perfecto golazo por todas las cuadras sí señor le ha tocado el portero pero al final lo hemos marcado no qué me estás diciendo vale se la ha parado y 3 a 3 ¿no? me han dicho 3 a 3 a ver 1 2 3 a 3 sí señor bueno hemos ganado 3700 fans y nuestro compañero también hemos hecho 0 de 1 grid changes vale counter attacks 0 de 0 1 de 2 0 de 1 2 de 4 3 de 4 hemos hecho grid changes vale bueno pues no está nada mal para ser otro jugador no sé me ha sorprendido bastante aquí tenemos las 150 monedas y bueno chicos hasta aquí este primer vídeo de fifa espero que lo apoyéis es así pues subiré más evidentemente y bueno si no es así tranquilos voy a continuar subiendo lo de siempre en fin espero que os haya gustado este vídeo si es así dale ahí comentad vale y creo que aquí en reward salían premios o no vale vale continuar bueno pues en fin en fin espero que os haya gustado este vídeo si es así dale ahí comentad y nos vemos en la próxima adiós